Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo formatear, reiniciar o resetear su Smart TV, que bueno, básicamente es lo mismo. Ok, para poder realizar este proceso nos vamos hasta las configuraciones, podemos irnos hasta acá, como pueden ver, y aquí abajito nos van a aparecer las configuraciones. Ok, entramos a configuración y aquí nos vamos hasta la última opción, si es que está de último, obviamente, y aquí nos vamos hasta la opción que dice todos los ajustes. Entramos a la opción, nos vamos hasta donde dice general y privacidad, que es esta opción que está acá. Ok, entramos a la opción y aquí nos vamos hasta la opción que dice, vamos bajando obviamente, y nos vamos hasta la opción que dice reiniciar. Como pueden ver, aquí está, la seleccionamos y aquí nos dice que tenemos que colocar el pin predeterminado. que es 000, vale, ese es el pin predeterminado. Entonces lo vamos a colocar, lo colocamos cuatro veces, listo, esperemos. Y como podemos ver, nos va a aparecer este aviso, le damos a reiniciar. Esperemos que el Smart TV se empiece a reiniciar. Y bueno, recordarles que obviamente se van a borrar todos los datos que el Smart TV tenga y cuando ya se reinicie por completo, obviamente ya tú vas a poder colocarle todos los datos nuevamente. Ok amigos, una vez que ya el Smart TV se reinicie por completo, como nosotros podemos ver, ya lo vamos a tener totalmente listo para empezar a configurarlo. Obviamente tenemos que colocarle todos los datos para que el Smart TV vuelva a tener todas las configuraciones que tenía antes. Esto ya sería algo personal de cada quien. Por aquí te dejaré el video, espero que te guste y te funcione. Adiós.